Después el Celaya, el Celaya empieza a poner en problemas a América porque el medio campo lo empieza a dominar y ahí viene un cambio inteligente de Carlos XV al meter a Marcos López, el penal Arturo Gris. Ahí fíjate que todo el mundo se quedó desconcertado pero la falta existe, o sea es un empujón por la espalda se tira al bulto Bautista, incluso también lleva el brazo sujetándolo y creo que el penal fue bien marcado por Jorge López. Y Cuauhtémoc lo tira de maravilla, después de esto es lo que comentaba, llega un momento otoño en donde el Celaya se reagrupa en medio campo y empieza a dominar el partido y América ya no tiene llegada y ahí hace el cambio casi al final de la primera parte, no se espera a Carlos Quise y pone dos hombres de contención, Lara y Marcos. Controlado el problema atrás, habría que salir para el segundo tiempo a jugar ofensivo y así salió a Marcos. También la entrada un poquito más adelante, o sea sacó a Damián, metió a Marcos y después de entrada de Braulio. Dos cambios claves. Exacto, y aquí está Braulio justamente que aparece ya por paredes en el arranque del segundo tiempo y coloca el 2 a 0 en el marcador. Y luego vienen este par de goles, ¿no? En donde Espínola entrepinta y que le pega y si no la deja pasar y Zúñiga ya no llega. Y luego bueno pues... Ya los huecos, ¿no? Sí, oye está ahí, dejó ir esta, pero hace un disparo que se convierte en gol. Esta. Y luego le pone un pase a Cuauhtémoc de esos como el de la semana pasada contra el Atlas. Extraordinario. Fíjate que cuando Zelaya tiene su mejor momento no llega como cuando América tiene su mejor momento en el segundo tiempo. O sea, Zelaya sí efectivamente controla a América pero no tiene demasiada llegada, tiene alguna por ahí. Y luego ya en la segunda parte pues Cuauhtémoc y todo su talento en una jugada que hay que admirarla desde el servicio de Fabián Stey. Es una muestra de lo que puede llegar a alcanzar el América como equipo porque ya sabemos que tiene calidad individualmente. Esta jugada nos enseña que Terrazas pensó en beneficio de hacer algo positivo y no nada más intentar él el gol. Y finalmente esta que a mí me parece que Zúñiga piensa que Cuauhtémoc va a hacer el movimiento y se trata de adelantar y le hace el sexto gol. Ya estaba abrumado también, ¿no? El arquero y todo el equipo de Zelaya.